No creerás lo que hizo Brian Torres en el programa de Magali Medina. Causando la ira total de la presentadora hasta el punto de echarlo del set. ¿Por qué reaccionó Magali de esa manera? Descubre todos los detalles en nuestro próximo video. ¡No te lo pierdas! Magali Medina arrancó su programa con todas las ganas de saber qué está pasando entre Brian Torres y su ex, Samara Lobatón. Muerta de curiosidad por los comunicados que han estado intercambiando ambos, le preguntó a Torres qué estaba pasando. Hola Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás Magali? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es que quiero saber qué está pasando. Comunicados van, comunicados vienen ahora. La presentadora se mandó con todo sobre Samara. Resulta que la influencer, que está disfrutando a lo grande en los Estados Unidos, de la nada soltó un comunicado a los medios y que dejaría a Magali súper intrigada. ¿Qué pasa? La Samara está en los Estados Unidos, debería estar distrayéndose, viviendo la vida que estaba viviendo, estaba yendo a fiestas, paseando. Y ahora ha hecho un comunicado a los medios de comunicación porque dice que tú te estás paseando por todos los medios. Seguidamente, Medina reveló el comunicado de Lobatón, donde agradece todas las invitaciones que ha estado recibiendo de los programas de televisión. Y para variar, la Urraca confirmó que su propio programa también la llamó. Dice, bueno, dice que no va, dice que quiere agradecer las invitaciones que tiene a los diferentes programas de televisión. ¿Ya? ¿Es cierto? Nosotros la hemos invitado también. Además, Samara ha dejado bien claro que no va a dar detalles sobre su salud para el público en general. Dice que todo ese tema lo va a manejar en privado, entre ella y su familia. ¿Será que quiere alejarse del ojo mediático? Y además dice que no quiere pronunciarse sobre su estado de salud ni sobre las declaraciones que viene brindando el señor Brian Torres. Respecto a mi estado de salud, debo precisar que no brindaré ninguna entrevista manteniéndolo en privado dentro de mi historia familiar. ¡Uy, esto sí está que arde! Según lo que leyó la presentadora, la influencer dijo que Brian Torres tendrá que aclarar todas esas declaraciones falsas que ha estado soltando en la televisión. Respecto a las declaraciones, el señor Brian Torres será el mismo quien en su oportunidad deberá aclarar sobre sus declaraciones falsas que viene realizando ante diversos programas de televisión. Magali, toda intrigada, le preguntó al cantante sobre esas declaraciones falsas que su expareja anda mencionando en su comunicado. Por su parte, Brian dijo que él simplemente ha estado enfocado en su bebé. ¿Cuáles son esas declaraciones que Samara dice que son falsas? Lo único que he hablado, en ningún momento he hablado obviamente nada de ella directamente, yo siempre he dicho que ambos estamos enfocados en el bebé. No he dicho otra cosa. ¿Y por qué ella dice falso? Porque yo sí estoy enfocado. Magali soltó una pregunta explosiva a Torres durante la entrevista. Ella le recordó su última aparición en Willax, donde le preguntaron si aún tenía sentimientos por Samara. La respuesta del cantante fue simplemente que le tiene respeto, porque ella será la madre de su bebé. Tú, a la última entrevista que te vi que le habías dado a Willax, ¿no? Diste una entrevista donde tú decías, te preguntaban, oye, pero tú la quieres, tú qué... No, yo siento respeto por ella porque va a ser la madre de mi hijo. No, le digo, sí, le tengo cariño. Además, Torres mencionó que solo está enfocado en el bebé y que nunca ha hablado de una forma negativa sobre la próxima madre de su hijo. Pero espera, ¿será que está mintiendo o de verdad solo le interesa el bebé? Ha sido la única vez que hablé sobre el tema de la relación, porque ellos habían dicho, no, que sí, ellos están, ellos están. Entonces yo aclaré y de ahí no he vuelto a hablar más, en ningún programa. ¡Escucha esto! Según Magali, lo que encendió a la influencer fue que Brian negara tener algún interés romántico en ella. ¿Te imaginas? ¡Samara está resentida! Pero de repente, lo que pasa, que a ella de repente le fastidió que tú negaras que, digamos, tienes algún interés romántico en ella. Torres, por su parte, dejó en claro que su prioridad actual es impulsar su orquesta en todas partes. Sin embargo, cuando se trata de su relación pasada con la hija de Abel Lobatón, su enfoque es mantener las cosas tranquilas. Asegurando que todo marche de maravilla por el bien del bebé. Es que, como digo, o sea, yo ya de ella no, no, yo en todos lados. Obviamente, nosotros ahorita actualmente estamos haciendo una gira de medios con la orquesta, que gracias a Dios estamos número uno en todas las plataformas. Y obviamente, si vamos a un programa y me preguntan, yo lo único que siempre digo es que todo está bien por el tema del bebé. No digo nada más. Aguanta que esto está buenísimo. Magali soltó la bomba de que tiene información de primera mano sobre un lío entre Lobatón y Brian. Según la urraca, cuando Samara se fue a los Estados Unidos con su hija para ver al papá. ¡Torres armó tremendo show de celos! Yo tengo información privilegiada, donde cuando ella se fue a los Estados Unidos, que se fue a llevar a su hija para que la viera su padre, tú le hiciste una escenita de celos. O sea, tú le dijiste, o sea, tú le dijiste, o sea, que te has ido para allá, que ya sé por qué te has ido, etcétera, etcétera, que quédate por allá, a dar a luz, que ya no vengas por acá. Además de eso, Magali dijo que Brian no solo le hizo una escenita de celos a la influencer, sino que también le reclamó, y que todo esto viene de sus fuentes más confiables. ¡Ay, qué fuerte! Le hiciste un reclamo. Eso es lo que mis fuentes, sumamente confiables, me han dicho. ¡Atención, que esto se pone aún mejor! El cantante de salsa contó que ya había charlado con Samara y en vez de ponerse en plan celoso, le dijo que todo bien con que se fuera a Estados Unidos. Es más, dice que hasta la convenció de irse. ¿Te lo puedes creer? Yo hablé con ella, al contrario. Yo le dije, bien, que vaya para allá. Yo dije, bien, porque lo conversé. Agárrate porque no sabes lo que Magali le dijo a Brian. Según ella, aunque el salsero afirma en otros programas que ya no ama a la hija de Melissa Klug, él todavía le manda mensajes de WhatsApp diciéndole, te amo. ¡Sí, así como lo oyes! Parece que Torres no está siendo del todo sincero con sus sentimientos. Cuando te han preguntado a ti en otros programas, ¿amas a Samara? No, le tengo cariño, le tengo cariño. Sin embargo, también mis fuentes bien informadas saben que tú en algún mensaje de WhatsApp le has puesto, te amo. Después de esto, Brian salió a aclarar que no pasa nada entre él y la influencer. ¡Imagínate eso! Además, añadió que ambos están metidos de lleno en cuidar al bebé. Hay que ver. Yo como digo, o sea, yo estoy, ambos estamos enfocados. Yo sí te pregunto, es porque no puedo revelar mi fuente, no puedo decir, pero... Ambos estamos enfocados en el bebé, es lo único que yo salí a hablar. Yo no he hablado directamente o no he ventilado cosas personales o cosas no. Sin embargo, Magali Medina reveló una contradicción en el comportamiento de Torres. Aunque terminó con la influencer, el cantante le sigue diciendo, te amo a Samara en privado. Sin embargo, en privado le mandas mensajes, primero uno de celos, otro de te amo. ¿Por qué a una persona con la que ya tú has roto todo palito y públicamente dices que no, que nada que ver, le puedes decir en privado te amo? Medina interrumpió al cantante para advertirle que no mienta sobre su conexión con su ex. Le dijo que Samara podría regresar de Estados Unidos y mostrar todas sus recientes conversaciones. Como le dije, o sea, nosotros ya no tenemos la relación de hace meses, ya casi dos meses ya. Cuidado que ella viene ahorita de Estados Unidos y te saca los pantallazos de todas las comunicaciones y vas a quedar payaso, ¿ah? Según la urraca, aunque Brian aseguró que solo tiene ojos para el bebé y nada de romance, su te amo podría ser una señal de que hay esperanza para una reconciliación con la influencer. Parece que Magali sospecha que esta historia no ha terminado. No me extrañaría que como tú le escribes te amo, de repente ella al volver, por ahí, otra vez tenga un capítulo. No, yo te estoy diciendo. Que si tú le dices te amo, si tú le reclamas. Así como yo digo, yo no hablo de ella, yo no hablo, yo no hablo de ella. Magali se despidió con una broma picante. Imagínate, insinuó que lo que está en tendencia no es la música de la orquesta de Torres, sino los chismes sobre él y Samara. ¡Qué gracioso! Bueno, que te vaya bien que sigas estando en los primeros lugares de las plataformas digitales. ¿Y cuáles esas son, para enterarme? Ahorita estamos con un tema que se llama Partiendo. No, 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 no hay plataforma, no lo he visto en ninguna. Estamos, no, estamos, es que estamos número uno en tendencia a nivel nacional en YouTube, en Spotify, claro. No, te has equivocado, Samara y tú están en tendencia. No. Antes de despedirse del salsero, la hurraca soltó una indirecta a Torres. ¿Sabes qué dijo? Le echó en cara al cantante que venía de la escuela de Farfán por no decir toda la verdad. Es que ahí, ahí aprendió ahí. Le cuela a Farfán, le cuela a Farfán. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Brian está celoso por el viaje de Samara a Estados Unidos, donde vive Yohuna? ¿Crees que están a punto de reavivar la llama del amor? ¿O esta controversia es solo un truco para darle más luz a la orquesta de Torres? Déjanos tus comentarios y no te olvides de compartir y suscribirte. ¡Nos vemos!